A mi espalda, el estadio. Nos vamos rumbo al buffet, a la parrilla, porque está dentro del club y parece que está lleno. Vamos a ver qué pasa. El choripán es el clásico del ascenso. La hamburguesa está ahí, escoltando siempre. A veces aparece la bondiolita. En este caso, vamos a ver si el choripanómetro lo tiene abrón de a drogué en su podio. Todos eligen pasar antes un ratito, antes de que arranca el partido. ¿Por qué crees que pasa eso? Que se necesita el choripán y la hamburguesa antes de ver el fútbol. Y en mi caso una y media tengo hambre, pero sí, bueno, es parte del combo. Cancha, choripán y coca, va siempre. Siempre, la cancha siempre. El choripán es el famoso de la cancha, así que tenemos que tapar a comer el choripán. Porque es tradición. Choripán, cancha, es tradición. Porque el choripán es criollo. Es un clásico del ascenso. No te quepa la menor duda. Me meto acá en el medio, los agarro infraganti, son varios, están en ronda. ¿Son todos amigos? A ver, por acá. Sí, amigos, todos. ¿Los cuatro? Los cuatro. Amigos y colegas. ¿De dónde sos? De Colombia. No sé si en Colombia se come mucho choripán. Sí, también, también, pero no tan río como este. ¿Hamburguesa por qué no? No, ya viene la hamburguesa. Tengo que acabar mi peor choripán, ¿viste? Porque tengo dos manos. Mucho tiempo de preparación. ¿Cómo es el temita para que salga el mejor choripán del ascenso? Según el primer partido se va preparando una tanda y después la otra tanda para el entretiempo, porque también está el entretiempo, que es importante. Yo veo muchos choris en la parrilla. ¿Y la hamburguesa qué onda? ¿Qué pasa? La hamburguesa acá es Willy. Él es el titular de la hamburguesa acá. Me voy a meter acá adentro. Hay un aroma riquísimo. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo va esto? ¿Por qué la parrilla separada? Por la plancha. Esta va con gas. ¿Así las hamburguesas salen exquisitas? Sí, salen exquisitas. Mejor que los choris, me parece. ¡Apa! Acá hay una interna. Mejor que el parrillero que está allá. ¡Opa! Pedro y Rafael en Bronda Drogué, hay una interna en la parrilla. ¿Cuándo los dices a otros lados, probás choripán en otras canchas? Sí, obvio. ¿Y qué onda? No, nunca mejor que esto. Los mejores ascensos están acá en la parrilla del club. Es el mejor chorillo de la zona del sur. El mejor del ascenso, seguro. Bueno, acá lo dijo mi amigo Daniel de Colombia, que vive en Uruguay, pero está acá en Bronda Drogué. Sí, en el sur de Conurbano, comiendo los choripanes que hace Rafael, que parece que son los mejores de las ascensos.